Ha comenzado el operativo invernal por parte de Vialidad Nacional, a pesar de que todavía faltan poco más de 20 días para que comience la estación en sí. Y nos ha sorprendido con una nevada en el último fin de semana, en lo que es la zona de la cordillera, en Esquel puntualmente y alrededores, abarcando lo que es la Ruta Nacional número 40, la Ruta Nacional 259, la conexión entre Esquel y Trevely, pero también, como les decía, el operativo ya se había puesto en marcha operativamente con los campamentos, con el personal, así que eso posibilitó que pudieran salir a arrojar sal y a despejar de manera inmediata para que no se acumule la nieve y no se interrumpa la transitabilidad, que es la tarea al fin y al cabo que desarrollan los operarios de Vialidad Nacional. Así que con mucha precaución en la zona de la cordillera y en el resto de la provincia con normalidad, pero también con precaución por heladas matinales. Y el operativo invierno, bueno, ya está full trabajando. Sí, a pleno, con los campamentos que están activos en la zona de Ruta Nacional 25, partiendo desde Olabón, en las plumas, en los altares, todos preparados para lo que va a ser este invierno. En estos momentos tenemos equipos de Vialidad Nacional trabajando en la altura de Cañadón Ferraiz, donde la lluvia había provocado una socavación muy grande de lo que son las banquinas en aquel sector, así que se está recomponiendo esa situación y ya también preparados, como les decía recién, con el campamento de Salamanca y de Garayaldi, se van a ubicar un camión barrenieve en cada uno de esos puestos, se ha hecho acopio de sal y todo listo para cualquier contingencia climática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!